En la frontera del Poy, allá en Chalatenango, el panorama es diferente a lo que se está viviendo en el resto de puntos de entrada del país, como el aeropuerto, como las fronteras que vienen de Guatemala. Ahí la situación está más tranquila y solo se observan transportistas de carga que están ahí haciendo su labor diaria. Vamos con el reporte. En horas de la noche, el descontento se percibió. Hubo aglomeración de personas en la frontera del Poy procedentes de Honduras, quienes no pudieron ingresar al país. Durante este día, el tránsito de turistas se ha visto prácticamente paralizado en este punto fronterizo. Trabajo en la frontera de Honduras, del Poy, y aquí me encuentro... Bueno, estoy confiando en Dios, primeramente, de que ese virus no va a causar aquí daño, ¿verdad? Y en ningún lado. Gracias le doy a Dios porque tenemos un gobierno que se preocupa por nuestra vida, ¿verdad? De nuestras almas, que no quiere que ese virus entre a este lugar. Los transportistas comerciales han manifestado que no han tenido ningún percance para ingresar o salir con mercadería de El Salvador. Nos ha afectado nada, hemos pasado todo bien, ¿verdad? Gracias a Dios. No nos han quitado... No nos han puesto en cuarentena ni nada. Y aquí estamos, haciendo cola para pasar a Honduras, ¿no? Primero Dios, todo nos salga bien. Hay quienes opinan que estas medidas no son suficientes para prevenir el ingreso de personas infectadas y solo causan retrasos al momento de cruzar la frontera. Yo no estoy de acuerdo porque aquí, si yo, digamos, me encuentro enfermo rotundamente con ese virus que mencionan, hay muchas partes por donde pasar. A todos los transportistas comerciales se les realiza un chequeo general para verificar que no presenten fiebre o síntomas relacionados con el coronavirus en la frontera El Poi, que se encuentra en Chalatenango. Al cierre de esta nota, la circulación de personas era casi nula en este punto fronterizo. Con imágenes de ITR Chalatenango, informó Esmeralda Alas para CN Noticias.